El establecimiento La Senia Hotel se encuentra a 20 metros de dos playas y ofrece pista de tenis, centro de bienestar, piscina exterior con vistas al mar y habitaciones con balcón privado con vistas totales o parciales al mar. El Hotel Servigrow La Senia cuenta con solarium con tumbonas y vistas a la playa, además de jardines grandes con zonas de juegos infantiles. En verano, se organizan una gran variedad de actividades y programas de animación. El restaurante del Hotel La Senia sirve comidas de tipo buffet y tiene cocina a la vista. También se preparan menús sin gluten bajo petición. El centro de bienestar del hotel, que comporta un suplemento, tiene piscina cubierta climatizada, gimnasio y sauna. Si lo desea, puede reservar masajes y tratamientos de belleza. Se proporcionan descuentos para los green fest de un campo de golf cercano. El Hotel La Senia está a 10 kilómetros de la localidad de Torrevieja, en Costa Blanca, donde encontrará una gran variedad de tiendas, bares y restaurantes. Orihuela se halla a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.